Hola, buenas noches amigos de Master Ecuestre, pues nos encontramos con una invitada de lujo, realmente ella pues ha trabajado mucho en las redes sociales, nos ha enseñado lo que es tener un corazón grande porque la labor que ella está haciendo, que está realizando, realmente es de admirar y pues bueno, vamos a ver que ella nos los platique, que ella nos diga cómo fue que se creó esta idea y pues les presento a Elena Larrea. ¿Cómo estás Elena? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, yo sé que eres una persona muy ocupada, tienes ahí pues muchos caballos que atender y precisamente me gustaría empezar por algo porque a mí me encantó el nombre de Coacolandia, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue la idea? Pues estaba pensando en nombres, quería ponerle también equilibre, equilibre, perdón, como equinolibre, ya sabes, como que estaba jugando como con palabras, pero al final pues como que quería como un lugar de caballos felices, entonces pensaba como caballos felices, como que estaba pensando como decir caballos, como una, como una landia de caballos felices, entonces pues la palabra caballo no iba, y pues en el gremio del caballo la gente le dice cuaco a los caballos, entonces pues puse cuaco, landia de pues un lugar de cuacos contentos. Padrísimo. Oye Elena, ¿y cómo surge esta idea? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que, que tener un santuario para ti fuera un sueño? Siempre he sido como rescatista de animales y siempre he trabajado con el fin de los derechos de los animales, desde muy, muy, muy chiquita. Antes tenía otra fundación con un amigo que se llamaba Faunapolis, igual trabajábamos a favor del bienestar de los animales, pero los caballos siempre han sido mis animales favoritos y pues yo siempre quise ayudar como particularmente a los caballos. Aparte como que, como que dices derechos de los animales o rescatista y la gente piensa como a perros, gatos, ¿no? Como que pues toda la gente rescata perros y gatos y es muy común, pero cuando yo le digo a la gente de que rescato caballos es como de que, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Quién los maltrata? ¿Ya sabes? Y este, y justo también por eso yo quería poner un lugar de caballos, porque pues hay muchísimo maltrato aquí en México y la verdad es que somos muy pocas las personas que hacemos algo al respecto. Sí, fíjate que el caballo yo siento que a lo largo de la historia, así como nos ha dado mucha satisfacción, también ha sufrido algunas, algunos, este, pues reveses de, de, de personas y de, de todas las disciplinas, ¿no? Realmente no, no podemos señalar a alguien en específico, pero bueno, este, yo creo que, que el enfoque que le estás dando, pues es de mucho valor para los que realmente amamos al caballo. Aquí yo les digo que mi eslogan es para los amantes de los caballos, ¿no? Pero, ¿dónde, aparte de esa idea, cómo fuiste a ver el terreno? O sea, ¿cómo, cómo se presenta todo, Elena? Porque ese es como saber bien la historia. Pues, la señora Toni Camille, ella tiene un santuario también que se llama El Camino, y pues yo quería, yo quería como rescatar caballos, pero como que no sabía bien por dónde empezar. Entonces, yo sabía que ella había rescatado como algunos caballos, porque yo competía en adiestramiento de, de chiquita, y ella también, entonces yo la conocía. Entonces, pues fui a hablar con ella, y como que me platicó que hacía unas jornadas como veterinarias en el Estado de México para los caballos carretoneros. Entonces, me empezó a invitar a las jornadas. Básicamente, ella llevaba, pues, odontólogos, veterinarios, herreros, talabarteros, todo para los caballos carretoneros, y pues, no se decomisaban, pero pues, al menos que trabajaran como en una, en un poquito mejores condiciones. Entonces, pues, hacían estas jornadas, y yo decía de que, ¿y a dónde se van los, a dónde se van todos estos caballos si se decomisan? O cuando se, o cuando crecen, cuando ya no les sirven. Y ella tenía algunos. Entonces, como ella, como para, pues, para abrirse espacio, para rescatar más, me mandó como a mis primeros 20 caballos. Ella me mandó los que ya estaban recuperados. Y ya, eran como 12, más o menos. Y pues, yo ya tenía unos terrenos ya vistos, porque yo ya quería como empezar el santuario. Y empecé a colaborar con ella. Empezamos a hacer, o sea, las siguientes fueron como un poco colaboración, las siguientes jornadas. Y pues, yo iba con los carretoneros y les platicaba de Coacolandia, y que si ellos querían como retirar a sus caballos, o pues, que si se decomisaban, podían ir allá, etcétera, etcétera. Y este, y así como que se empezó a pasar la voz. Y en el 2000, el 18 de marzo del 2019, recibía los 42 caballos de las Calandres de Acapulco. Y eso fue como que ya que le di un poco de nombre al santuario. Unos meses, como ocho meses antes, yo fui con el gobernador, bueno, no fui yo, pero alguien de mi equipo fue con el gobernador Astudillo, de Guerrero, a presentar el proyecto de Coacolandia y decirle de que, mira, decomis a los caballos, te paras el cuello, pues al final se mandan los caballos a Coacolandia, ya sabes, todos salen ganando. Y sí lo hizo, porque las Calandres se llevaban prohibidas desde el 2014 y los caballos seguían circulando. Entonces, no tenía dónde mandarlos y no quería un escándalo como el de los circos, por ejemplo, así de que, ah, se prohíben y pues, ¿a dónde fueron los animales? Entonces, cuando se le dio como la salida de que, pues, los caballos sí vienen a un santuario, fue que se ejecutó por fin el plan del decomiso de las Calandrias. Y después de ahí, como que solito me empezaron a buscar como los municipios cuando habían decomisos, municipios con tracción de sangre, o sea, caballos, carretoneros, Calandrias, trabajo de campo, etcétera, etcétera. Pues, Acatepec, Los Reyes, Nesa, etcétera, etcétera. Pues, me hablaban las autoridades cuando tenían algún caballo y luego como que empezó a crecer un poco más el santuario y pues yo empecé a hacer las denuncias. Entonces, yo iba y, pues, molestaba a las autoridades como para que decomisaran algún animal y después igual lo acababan mandando a las instalaciones. Luego empecé a trabajar con la policía montada también para que jubilaran algunos caballos que ya no estaban aptos para seguir trabajando. Y pues, así ha sido como una bola de nieve. Bueno, aparte, la bola de nieve también ha sido todo un reto, supongo, ¿no? Sí, ha sido complicado. Oye, Elena, y, por ejemplo, me dices que tú eras amazona de adiestramiento. A ver, platícanos tantito de cómo empieza Elena a tener ese gusto por los caballos. Pues, desde chiquitita, mi mamá me contó hace poco que, o sea, antes de hablar bien, que yo la hacía de qué. Ya sabes, de que me llevaran con los caballos. Mi familia tenía cuadras de caballos de carrera. Entonces, desde antes de hablar bien o caminar bien, yo, pues, yo los tenía cerca. Y cuando empecé a crecer un poquito, yo le decía que te quería tomar clases de equitación. O sea, te estaba hablando, no sé, cuatro o cinco años. Y me decía que estaba muy chiquita, que tenía que esperar. Y, este, creo que por ahí de los siete fue que empecé yo a montar. Y, este, y como a los trece ya fui campeona nacional. Y, este, sí, la verdad, siempre fui, siempre, sí, o sea, siempre fui muy buena en adiestramiento. Y, este, y como dejé de montar, como diez años más o menos porque fui una adolescente muy rebelde. Entonces, mis papás ya no, ya no me quisieron seguir apoyando con los caballos. Entonces, estaba luchando con mi rebeldía. Y cuando regresé a montar, volví al adiestramiento hace como seis años. Pero como que ya, no sé, ya no, ya no le encontré la misma como pasión. Intenté el salto también como, como un año y medio con el mismo caballo que compré yo para hacer adiestramiento. Era un caballo muy bueno, que hacía casi, es muy bueno, hacía casi gran premio. Este, pero me di cuenta que ya no me gusta competir. O sea, me gusta como, pues, salir al campo. O sea, ya le perdí el gusto como a la disciplina así de estar en el picadero todo el tiempo y entrenando y así, como que ya. Tampoco me gusta forzar mucho a los caballos. Ya me gusta nada más salir al campo. Ok. Oye, y dime una cosa. En el santuario, ¿tienes separados los caballos? Este, ¿los tienes libres? ¿Les das algún trabajito? Porque te he visto ahí que das trabajo a la cuerda. Platícanos un poquito un día a día del santuario. Es que todos los caballos son diferentes, pero los que se llevan bien en ciertos grupos, como que tienen sus grupitos ellos. Entonces, los saco como a pasar con los grupos que ellos se llevan, porque hay algunos que no se llevan con otros. Entonces, pues, todo el tiempo hay que estar viendo, pues, o sea, si alguien le tumba la cabeza al otro, entonces, pues, si ya se pelean, si me destierran a alguien de la manada, ya no quiere comer. Este, todo, como que el macho alfa, luego, pues, se puede poner muy agresivo. Luego, también la yegua alfa, pues, también, ¿qué pasa? Ya sabes, como que todo el tiempo, como es tetología equina, pues, para cuidarlos. Porque, aparte, pues, se simula como lo más cercano, pues, a la vida como de manada salvaje, pero, pues, este, no es tan salvaje. Entonces, no pueden huir como huirían algunos caballos como que fueran desterrados de la manada. Los caballos no están enteros. Entonces, pues, tampoco es que se pelean a matar por una cabeza, ya sabes. O sea, es parecido, pero, pues, no como tal. Entonces, este, los caballos que están mal están en caballerizas, se recuperan en caballerizas y salen aislados a los corrales a tomar un rato el sol. Ya cuando están bien, por ejemplo, cuando voy a hacer como un proceso de inserción a un caballo a la manada, lo pongo, cuando se recupera, ya después de un mes, dos meses, lo que tarda en recuperarse, lo meto a un corral separado con el macho alfa, este, y ellos, pues, se darán sus tiros durante un rato, este, y cuando pase el mes, los suelto a los dos a la manada y el macho alfa como que protege a nuevo. Entonces, la gente ya, los caballos, perdón, ya no se meten con el caballo nuevo porque viene apadrinado por el macho alfa. Este, y pues, como cosillas así que al final tienes que estar pendiente todo el tiempo. Los caballos que trabajo son los que yo monto. Bueno, uno porque estaba gordo, porque está gordo y es un flojo, luego le doy cuerda, pero los caballos que trabajo son los caballos que yo monto y yo no monto a los caballos rescatados. O sea, yo tengo a mi caballo, el que te digo que era de estramiento, tengo unos cuartos de milla que yo compré, este, y pues ellos no son rescatados y con ellos mismos como que cuida la manada de los caballos rescatados. Pero los caballos cuando llegan a Coacolandia y son rescatados, los jubilo automáticamente, aunque estén jóvenes y sanos. Oye, y dime una cosa, ¿cuántos caballos tienes ahorita ahí? Como 40 más o menos. Órale, qué padre. Y otra pregunta, Elena. Por ejemplo, si yo tengo mi caballo, ya está muy viejito, lo quiero retirar, ¿puedo ir contigo? ¿Hay alguna forma, una solicitud? ¿Hay ciertos requisitos? ¿Qué pasa con eso? Yo recibo caballos de pensión. Este, si tú tienes un caballo que ya quieres jubilar, tenemos caballerizas de pensión y de esa manera también es otra manera de, de esa forma es otra manera de tener fondos como para Coacolandia. Tenemos dos caballos ahorita pensionados. Este, ahorita di en adopción muchos caballos, pero llegó un momento que tenía como, como 150 caballos, eran un chorro. ¿De veras? Pero ahora ya, ya tengo todo más, más controlado. Y, y tenemos servicio de pensión. Ah, ok, entonces tienes servicio de pensión y ese servicio de pensión, ¿en qué consiste? Eh, caballeriza, grano, alimento, forraje, acerrín, tiempo en manadas, si el caballo es apto para, si no, pues tiempo en corrales, pastar, etcétera, etcétera. Y aparte me escriben diario, de verdad, como 10 mensajes al día, gente de que, ay, ya no quiero mi caballo, ya estoy viejo, te lo mando. Y pues no soy beneficiencia de gente que no quiere mantener a sus caballos de grande, ¿sabes? O sea, mi presupuesto se va a los caballos de las calles, no a la gente que ya no le sirve su caballo y ya no lo quiere mantener. Entonces a todos esos los bateo, digo, ojalá tuviera el dinero para mantener a todos los caballos de la gente que ya no quiere mantener de viejos. Pero cuando eres jinete responsable, pues tú compras un caballo, te tienes que asegurar que le vas a dar un buen nivel de vida con dignidad hasta el día que muera el caballo. No, porque ya está grande, ya no sirve, tiene la aminitis, etcétera, etcétera, ya no lo quieres y lo desechas. Y pues dices, no, pues esta vieja seguro me recibe a mi caballo y no, yo recibo a los caballos de las calles. Eso es importante saberlo, porque pues vemos, vemos tu trabajo en el santuario. Y la verdad, Elena, yo me imaginaba, dije, bueno, pues tal vez ella recibe ya un caballo que, o sea, lo tengo que retirar, ya sea por edad o por algún, como dices, algún tipo de enfermedad. Y pues volteas a ver a Cuacolandia y dices, pues órale, ¿no? Pero digo, si es importante que lo sepan, porque ahorita está siendo muy clara de que sí, sí te lo recibo con una pensión, porque sigue siendo tu caballo, le estás dando, es como si fuera un asilo, ¿no? Claro. Le estás dando ahí una vida digna, entonces tú te enfocas más en esa parte de caballos maltratados, caballos que realmente pues están solitos, ¿no? Por así decirlo, se están abandonados, se están maltratados, ¿no? Claro. Ese es tu hit más importante. Así es. O sea, si yo recibiera caballos que la gente ya no quiere mantener, pues allá estaría en quiebra. Sí, la verdad sí, pero bueno, me dices que también los municipios han estado apoyando solamente en mandarte caballos o también te apoyan en cierta forma para poder mantener ahí los caballos. Nadie me apoya económicamente para solventar el santuario. Yo cubro los gastos el 100% de mi cartera. Tengo donaciones esporádicas como de seguidores de Coacolandia, pero tampoco creas que cubre la cuota mensual ni siquiera cerca de, o sea, te estoy hablando como de, tal vez si me donan mucho en un mes, pues se cubre como el 20% del gasto del santuario. Ningún municipio me ha ayudado. De hecho, cuando Astudillo me mandó a los caballos de las Calandrias, esperé un reconocimiento público, no por el reconocimiento, sino para que la gente que quería saber a dónde iban los caballos o quería apoyarme, o sea, económicamente, pues supiera que se fueron conmigo, pero ni eso dio. Y la realidad es que ningún municipio ni nadie me ha apoyado desde que empecé a rescatar caballos. Oye, ¿y patrocinios? ¿No se ha dado la tarea o no se ha presentado algún patrocinio? Por ejemplo, de grano, el Nogal nos apoyó el año antepasado, pero como que no es patrocinio total, es de que, ah, bueno, si compras tres bultos, te doy uno, ya sabes, ahorita estoy con Malta Clayton, vamos a empezar igual como, me van a dar como unos bultos también al mes y me van a hacer como un descuento, pero vaya, estoy hablando, no sé, seis mil pesos de bultos que tampoco me sale ni siquiera el mes, ya sabes, o sea, como que no son, no son patrocinios que me quitan, que me sacan de gastos. Ok, pero si has pensado tal vez un poquito más adelante hacer alguna campaña, te podemos ayudar en algo, yo tengo de patrocinadora Bocado de Oro, creo que conoces. Ah, Bocado de Oro, es que depende que es patrocinio para ti, Bocado de Oro me da también premios, pero yo me refiero como a solventar económicamente, no tengo patrocinios, el Bocado de Oro sí me da en especie, te digo que Malta Clayton me da grano en especie, y este, y ya. Bueno, pues ojalá y esta entrevista también sirva para que, pues sobre todo las marcas estas que tienen de comida, pues digo, no estamos peleados con nadie, tampoco somos exclusivos de nadie, yo creo que tú estás abierta a que pudiera apoyarte, pues gente también que son ganaderos y que tienen pacas y tienen, bueno, la gente que tiene las empresas de grano y esto, porque obviamente los caballos, aunque están retirados, pues necesitan alimentarse y digo una vitamina y eso no les quedaría mal, ¿no? Sí, no, y aparte no creas que los tengo pastando, o sea, lo pastan y aparte comen tres veces al día, comen grano, comen forraje, alfalfa, chicalada, avena, aceite, suplementos, o sea, no, no es de que, ah, pues ya pastan, ¿ya sabes? Y también es importante mencionar, Elena, que no solo es el tema de la alimentación, sino el tema médico, ahí platícanos también, es todo un rollo, porque yo vi un video de un caballito que traía todas las patitas chuecas, que pobrecito apenas si se podía sostener y lo llevaste a la caballeriza y creo que va muy bien el cuate, entonces también esa parte de los veterinarios, ¿no? Platícanos algo de eso. Ese caballo en particular tiene como un año y medio de cirugías, y aparte tuvo como otro año de, como de temas ortopédicos y así, es muy aparatoso, pero ya no tiene dolor, o sea, trota, galopa, todo, pero pues fue un animal muy fracturado, ahorita recibimos a otra yegua también con una mano fracturada ahí de tonalá, y pues le hicimos como una férula, y este, y pues, y sí, o sea, no solo el alimento, aparte la renta del lugar, los veterinarios, no los tengo yo errados, más que a mis caballos que monto, pero pues también los recortes, herreros, odontólogos, etcétera, etcétera, pues o sea, tú sabes que los caballos son animales complejos, y no es nada más alimentación, sino pues, vaya, es un gasto, bueno, no me voy a hacer nunca rica de esto, ¿no? pero, 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 al menos mi sueño en la vida es que sea sustentable, o sea, al menos que pueda ser sustentable, que yo no, yo, que no me salga como, pues tan alto el gasto, este, definitivamente sé que no voy a poder yo vivir de eso, pero pues al menos que no me cueste tanto. Sí, claro, porque a veces nos enfocamos, te digo, vemos, vemos los videos, vemos Elena, que sale, nos presenta un caballo, un burro, creo, que también se te llegó por ahí, o no sé, porque pues es todo lo que sea equinos, ¿no? Este, de la familia de los equinos, entonces, pues vemos, pero atrás de todo eso, pues también tienes gente, tienes caballerangos, tienes gente que, pues tienes que pagar luz, agua, y eso, pues obviamente, genera gasto fuerte, ¿no? Claro, es un gasto fijo y es un gasto fuerte, sí. En, en relación a cuánta gente tienes ahí de caballerangos, tienes un cuate que es jefe de caballerangos, este, tienes gente especializada para los caballos que están un poquito más malitos, dinos, pláticanos ahí, ¿qué pasó? Tengo un jefe de caballerangos, aparte tengo tres caballerangos, tengo un veterinario, otro veterinario también de cabecera, y unos estudiantes de veterinario que también vienen, aparte, hago como, unas personas, como un grupo de veterinarios, es que no sé si son veterinarios, bueno, sí, o sea, ellos son veterinarios, se llama Biocrea, y es como un grupo que hace como cursos de odontología, fisioterapia, este, castraciones, entonces hacen los cursos en Coacolandia, y este, y, pues, hacen de castración, por ejemplo, y pues me castran a 15 caballos, o hacen de odontología, y me hacen todos los dientes de todos los caballos, entonces, ahorita tenemos uno de dientes, justo, creo que es a final de este mes, entonces todos los caballos que no les han hecho los dientes, pues viene Biocrea a hacer su curso, con estudiantes, etcétera, y pues aprovecho y le hacen todos los dientes a los caballos, entonces luego eso, este, me hace, me hace el paro, pero pues sí, siempre me faltan recortes, o sea, cualquier persona que quiera venir de voluntario, lo recibimos. Muy bien, eso es importante mencionarlo, porque, este, te digo, vemos nada más a veces como el, pues el escenario, ¿no? Lo que yo le platicaba a los, a los otros entrevistados, que me han hecho el favor de, de tener estas, más que entrevistas, son pláticas de, de amantes de los caballos, ¿no? Entonces vemos el escenario a, a Elena con su caballo, que acaba de llegar, o que lo acaba de rescatar, etcétera, etcétera, pero detrás de eso, hay todo un staff, ¿no? Por eso, mi canal es como, darle importancia también, a esas personas, a los caballerangos, darle importancia a los herreros, a los veterinarios, a los que realmente, están detrás de todo eso, cuidando, pues ayer que, que íbamos a tener la entrevista ayer, del cólico, luego lo te avisan, entonces, digo, es toda una labor titánica, porque tienes, tienes ahí, pues, quieras o no, es un asilo para caballos, ¿no? Sí, claro, no digo, yo sin, como el jefe de mis caballerangos, se llama Juan Daniel Jiménez, y yo sin él, sí, no sé qué, no sé qué haría, o sea, sí, sí son pilares muy importantes. Claro, porque detrás de, de lo que viene siendo, siendo Elena, Coacolandia, pues está esa parte, también, que han apoyado con el transporte, cuando vas por un caballo, también eso es importante, mencionarlo, y si no, también que, que haya voluntarios, ¿no? Claro, claro, sí, pues luego para los rescates, pues pido apoyo también en redes, de que me ayuden con los fletes, ahorita que recibimos 12 yeguas de Tonalá, una persona que se llama Arturo Parada, que es jinete de Gran Premio de Salto, nos apoyó con el, con el flete, y mandó todas las yeguas desde, desde Guadalajara, y pues sí, sí, o sea, como que no tengo como, tampoco como donadores fijos, pero de repente, pues cuando pido como un favor, luego alguien sí salta, sí. Salenlos, pues qué padre, porque realmente el tema del caballo nos une, Elena, nos une a todo el mundo, realmente es, un animal extraordinario, sensible, yo creo que, muy agradecido, qué nos dices de esos caballos que has rescatado, cómo te agradecen, platícanos algo de eso. Pues los caballos son animales muy nobles, son muy agradecidos, y los caballos, al menos que habitan en Coacolambia, son los animales que te puedo jurar, han visto la peor cara de la humanidad, han pasado por cosas que ningún caballo que tú conoces han pasado, o sea, de verdad, que han visto lo peor del ser humano, y pues llegan, pues asustados, amedrentados, como que sin esperanza, lacerados, obviamente enfermos, y pues pasan unos meses, y como que, como que te perdonan, o sea, como que, como que vuelven a creer en ti, y eso es impresionante, o sea, como que, era, es como para que no te vuelvan, no vuelvan a acercarse a un humano, y como que te perdonan, y van, te reciben, este, yo llego y todos paran las orejas, pues escuchan mi voz, y saben que ya llegué, y no personal conmigo, con los cobayrangos, con las visitas, y, y te perdonan, perdonan a los humanos. Sí, fíjate que el caballo es muy transparente, y es muy directo, es muy leal, yo tengo algunos años en esto, ya, 35 más o menos, y, y de esa trayectoria que he tenido, pues sí veo, este agradecimiento de los caballos, cuando tú, yo en mis clases les digo, bueno, al montar tenemos, que convencer al caballo, en hacer algo, en hacer dressage, en hacer salto, en lugar de someterlo, ¿no? porque realmente esa parte debe de ser, un binomio, un binomio es un compañero, no, no es un, no es un, no es un esclavo, exactamente, y bueno, pues también es importante, que, que sepan que tú, que fuiste amazona, que, que, que sabes montar, pues, tienes ese, yo le llamo ese tacto ecuestre, que es esta sensibilidad, que se tiene, cuando estás cerca de los caballos, porque realmente hablan, te hablan los caballos, ¿no? Claro, sí, sí que hablan, y, y ellos te expresan, con la mirada, o te expresan, con ciertos movimientos, lo que están a gusto, y lo que realmente no les gusta, y yo creo que, en tu tema, lo has de ver como, pues como, un poquito más, como no es un caballo, caballos prácticamente, ya de deporte, o sea, no son atletas, ya están retirados, pues, yo creo que tú lo ves, un poco más, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero, o sea, sí, 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 yo lo veo más seguramente, no son caballos de alto rendimiento, pero, pero pues aún así, es, es un poco lo mismo. Sí, no, no, no le llamo tanto, que se, que no, no sirva, no, no, no es esa la expresión, sino que ellos ya tuvieron, una vida activa, y obviamente todos vamos para allá, ¿no? O sea, yo también no soy un chavito, ya, ya sé que mi vida activa en la parte ecuestra, y se está empezando a cortar, ¿no? y obviamente, este, digo, en, en ellos no son atletas, sin embargo, tienen ese espíritu todavía de, 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 cuando los cuidas, porque yo veo, he visto algunos de, de, de tu, de tu, este, pues de tus redes, como los caballos realmente te agradecen, se acercan a ti, van contigo, o sea, realmente, ellos expresan lo que les gusta y lo que no, claro, porque, no hay necesidad a veces de montarlos, ¿no? Tú, dímelo, tú lo has visto más, porque tú tienes más caballos en tierra, por así decirlo, que montados, más que los, tus caballos que montas, ¿no? ¿Cómo, cómo se expresan los caballos contigo? Pues sí, tengo bonita relación con ellos, este, y hay caballos que me han costado, que me han costado mucho más trabajo que otros, el proceso de todos es diferente, y pues el maltrato, y la historia que llega cada uno, con la que llega cada uno es distinta, entonces, pues hay que ser paciente con ellos, pero al final, pues al final sí son sumamente agradecidos, y te digo que pues son nobles y te perdonan. ¿Y qué, qué significa el caballo para Elena? Libertad. ¿Solo libertad? Pues, como que ellos me dan las alas que me faltan, este, mucha gente me dice así de que, no, qué padre que salvas caballos, pero yo siempre les digo de que ellos me salvan a mí, al final, o sea, es como un beneficio mutuo, yo no, yo no, o sea, cada caballo que yo rescato, como que algo de mí, como que se, se, pues se arregla, ¿sabes? Este, yo no sé qué haría, qué haría sin los caballos, y, pues definitivamente, así como yo los, yo los ayudo, ellos me, ellos me ayudan a mí. ¿Y qué palabras tendrías para definir un caballo? Aparte de la libertad. Son seres súper majestuosos, súper nobles, fuertes, este, valientes, son, son animales increíbles, son mágicos, o sea, literal, son como unicornios, pero nada más, como que les falta el cuerno, pero, pero son, son animales súper mágicos. Padrísimo, Elena. Pues no sé, ¿qué te ha parecido? Me dices que has visto el canal, ¿qué te ha parecido de esta iniciativa del canal, de, de juntar todas las, o tratar de juntar, hacer entrevistas en todas las disciplinas, para saber más, incluyendo lo tuyo, que es importante, como te decía, para mí lo más importante es el caballo, y es, pues darle ese, el salto, el adiestramiento, esas disciplinas que tienen, pero tener un santuario, pues yo creo que nunca se había visto, dices Tony Camille, la conozco muy bien, y sí, su santuario, pero, tenerlo así aislado, y estar al pendiente, de un caballo que maltratan, claro, sí, es diferente, es diferente, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti, esas peleas, esas luchas, que tienes que tener, para poder rescatarlo, son retos, ¿qué es para ti eso? Pues sí, son retos, pero la verdad, sí acabo bien saturada, o sea, no creo, luego como que la gente piensa, que me encanta pelear, ya sabes, así, de hecho me escribieron, hace unos meses, de que pues estaban buscando, como gente, como revoltosa, que para hacer como algún tipo de protesta, de no sé qué, ya sabes, y yo así, de que no güey, no me rento para pelear, ya sabes, o sea, como que no, como que la gente luego dice, no, es que le encanta pelear, de que no me encanta pelear, creen que me encanta pelear en internet, no, me encanta hacer el rancho con mis caballos, de que alguien lo tiene que hacer, sí, pero de que me gusta hacerlo, no, y pues sí, o sea, sí son retos, acabo muy desgastada, este, pero pues definitivamente, alguien lo tiene que hacer, porque si yo no lo hago, yo pues nadie lo hace, entonces, es un amor profundo, que tengo por los caballos, y estoy dispuesta a hacer, lo que tenga que hacer, para ayudarlos, para mantenerlos, para rescatarlos, y pues ahora sí, de que al que me tenga que fregar, para quitarle un caballo, que lo está maltretando, también lo voy a hacer, y no por gusto, porque me gusta fregar a la gente, y no porque el caballo, merece justicia, ok, más clarito, o así, muy bien Elena, pues que, que consejo le darías, a la comunidad ecuestre, de lo que tú haces, de lo que a ti te gusta, que cuiden, y que quieran a sus caballos, que no son como, que no son un medio, para hacer un deporte, una actividad, y luego pues cuando crees, que el caballo, pues se desecha, conozco muchos veterinarios, que los contratan así, cuando una persona, compra un caballo nuevo, duermen a su caballo viejo, o sea, no son, los caballos, no son desechables, cuando tú, adquieres un caballo, pues tienes que darle, un trato digno, tienes que respetarlo, tienes que darle bien de comer, y no solamente, es sacarlo, de la caballeriza, la pista, al trabajo, de regreso, son animales sintientes, que sienten placer, sienten dolor, sueñan, igual que tú, igual que yo, sienten, entonces pues hay que ser, como más empáticos con ellos, de que güey, solta tu caballo un rato, o sea, como que no son animales, que deben de vivir, hasta abulados, y pues hay que hacernos responsables, de ellos hasta viejitos, hasta el día que se mueran, hay que jubilarlos, para que ellos también, vivan sus últimos años, de vida en libertad, o al menos en descanso, o sea, también luego, como que dije, que un caballo a cierta edad, se debe de jubilar, y me lincharon en internet, que un caballo de 25, que su caballo de 25, estaba bien, y puede trabajar, de que sí, sí pueden, pero pues ellos te dieron, sus mejores años de vida, de que entregale, sus últimos años con salud, para que sean para ellos, y este, y pues respetar a los caballos, los caballos no están aquí, para nosotros, sino con nosotros, y hay que como que modificar, esta forma de verlos, pues como, pues como esclavos, no, como de que, ah, es que yo me compré este caballo, para hacer este deporte, o sea, escucha, velo, velo como respira, ve sus ojos, ve sus orejas, conéctate con el animal, no son, no son, no son costas para hacer deportes, y hasta aquí mi reporte Joaquín. Oye, muy bien, pues es que, eso es padre, porque he visto que, este tipo de pláticas, de amantes de caballos, sacan lo mejor de uno, en relación a, a este extraordinario animal, ¿no? O sea, si te fijas, este, pues sí, le decía yo, a Nicolás Pizarro, pues tú estás, pero qué pasa con Nicolás, cuando está abajo, su staff, y todos, cuando les hago esa pregunta, ¿qué es para ti el caballo? Sacan, de corazón, todo lo que realmente expresan, pues de este maravilloso animal, ¿no? Que es tu compañero, que es tu, tu confidente, ¿no? Claro. Y tu amigo, y, y aparte son súper leales, ¿no? Súper, súper leales. Pues muy bien, Elena, pues te agradezco muchísimo estos minutos, que nos, la última pregunta sería, ¿qué es lo que sigue de Coacolandia? Depende del presupuesto que tenga, pero si yo tuviera un presupuesto infinito, abriría sedes por todos lados, así, Monterrey, Guadalajara, en todos lados, donde hay así como, como que hay picos de maltrato aquí, Este, abriría sedes por todos lados, y me podría rescatar caballos a lo maníaco, jajaja. Muy bien. Pero pues, tengo, tengo, tengo un tope de presupuesto, y pues me tengo que, pues que, que, que frenar hasta donde llegue mi dinero. Bueno, Elena, pues te agradezco mucho, estos minutos, realmente sé que, que eres una persona muy ocupada, espero, nos sigas, nos, también ahí, nos des este, ahí la promoción de vida, vamos a seguir, en contacto. Claro. Sí, cada vez que haya algo, ahí te echaré un grito, y este, y que tú también necesites del, del canal, para promover algo, para, para buscar ayuda, cuentas con, con el canal sin ningún problema. Muchas gracias. Y, pues, muchas gracias por tu tiempo, Elena. Gracias a ti por la invitación, y el espacio. Muy bien, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bye, bye. Bye. mm-hmm